Claro, estoy segura que es ella la que se las arregló para enredarlo. Como pasó con René y como Mariano y con quién sabe cuántos hombres más. Ya basta, Diana. Basta. Es que quítate los ojos de la venda, mamá. ¿Qué estás diciendo? Es que quítate los ojos de la venda, mamá. Pues francamente no lo entiendo. Ángela, no es lo que tú crees. Yo dije... ¿Habrá oído, mamá? Los ojos de la venda. Quítate los ojos. Quítate los ojos.